En el tiempo que tardas presionando a omitir, podrías leer un verso del Corán. Ese verso contribuye al Hatan global, una versión completa compartida del Corán. Este Hatan es un momento bendito, en el cual las oraciones son respondidas. Es más probable que esas oraciones sean respondidas y se unen más personas. Eso anima a que más usuarios se unan a Corán Club, lo que lleva a más Hatans, lo que lleva a más oraciones, lo que lleva a más personas, lo que construye una comunidad. Todo te ayuda, todo por solo 5 segundos. Inshallah. Descárgalo hoy y sé parte de nuestra comunidad. Millones de personas, millones de Hatans, un Corán. Corán Club, conecta a través del Corán.